Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo añadir el widget de accesos directos o de atajos, que es esta aplicación que nos da Apple en el iPhone o en el iPad en la pantalla de inicio. Bien, para agregar este widget lo que haremos será mantener pulsada la pantalla de inicio y darle al más arriba a la izquierda. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenéis una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde enseñamos todo este tipo de contenido. Bien, dentro del menú de widget deslizaremos hacia abajo hasta encontrar la aplicación de atajos o de accesos directos. Como veis, está aquí, pulsaremos encima y aquí podremos seleccionar diferentes diseños de widget. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Como veis, más o menos widgets. Si quisiéramos añadir este, le daremos a añadir y ya lo tendríamos en la pantalla de inicio. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.